¿Sí, digan? ¿Santiago Rodríguez? Sí, señor. Nos reportaron que aquí almacenan contrabando. No, no, eso no es posible. Yo trabajo aquí en mi casa, yo soy asesor financiero. ¿Nos dejas pasar a ver? No. No, si no tienen una orden judicial. Eso no es ningún problema. Aquí la tengo. Bueno, si es así, yo no tengo ningún problema. No estoy ocultando nada. ¿Ok? ¡Abra!